...cuando ahora sí vemos el ordenamiento de partida. Con Franco de Ambrosio y Gaspard Chansar en la primera fila de partida. Con Geroni Mogonet y Jeremia Cialci desde la segunda. Franco Abasiano y Lautaro Pinheiro. Rueda, rueda en la tercera. Joaquín Ochoa con Leonardo Palotini desde la fila número 4. En la quinta, Jaime con Eduardo Pancho Grato. Dos de los veteranos. Fira 6, Ramiro Devoni con Nicolás Morán. Comparten las 7, Nicolás Meistre y Dino Piera Ligi, el piloto campeano. En la octava, Fabricio Benítez y Tomás Sarna que reaparece en la categoría. En la novena, Luciano Bandor que debuta. Luca De Marco. En la fila 10, Facundo Ledesma y Faustino Cifre. Cifre debuta también en la especialidad. Fila 11, Renzo Testa con el gatito Nismo. El gatito con inconveniente. Ya está siendo remolcado hacia la zona de boxes. Hubo un elástico. Mirá, mirá, ya la postura, la imagen corporal ya te da de muestra. Vamos a laburar tranquilo en box. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Claro, no, pero volver a trabajar, tratar de ver. Sí, porque él necesita salir a pista. Él tiene que usarlo ya de entrenamiento. Ya la carrera ya está para él. Claro. No va a poder sumar puntos, se va a complicar. Bueno, ahora trabajar en el auto y poder dar una, dos, tres vueltas. Las que sean en esta final como para seguir desarrollándolo. Por supuesto, desarrollar ese auto que tiene un montón de elementos, pero como él lo dijo, no tiene una dirección asistida, no tiene menos kilos de peso, no tienen, o sea, son elementos para que él pueda hacer con las manos todas las variables, todas las necesidades de un automóvil de competición. De Ambrosi por adentro, Chanzar por afuera, se vienen a la recta principal, se va a alargar la final del TC Pista Mouras en Viedma, señoras y señores a ponerse de pie, se va a alargar, se va a poner en marcha a alargar, oh, De Ambrosi por adentro, Chanzar por afuera, va a intentar el sobrepaso en los primeros metros, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, lo va intentando por afuera, Chanzar por afuera, Chanzar con más velocidad por afuera, haciendo el rayo de giro ideal en este momento. Va a intentar el sobrepaso, la cuerda es para De Ambrosi, por afuera, Chanzar, se mantiene en esa línea la segunda curva, se va a quedar con la punta, se va a quedar con la punta, Pisa un poquito afuera, tiene que levantar De Ambrosi y está adelante. Qué bien que traccionó el Ford, qué bien que traccionó De Ambrosi en el momento del último quiebre, salió como eyectado hacia adelante, se la jugó Chanzar, podía jugar con fuego, ojo, es el puntero del campeonato, tiene una buena ventaja, sin embargo, mostró sus cartas y fue a buscar la victoria. Saca el auto de la trayectoria hacia Alchi, también afuera Benítez, es afuera Benítez, afuera Benítez, en el fondo del pelotón, queda en un costado de la cinta asfáltica, cuando Jaime intenta el sobrepaso por adentro y Palotini tiene que medirlo, lo mira de reojo y sabe que se le está metiendo. Doy, afuera, testa, afuera testa, le da los carteles, Palotini pisaba abajo también, se empiezan a molestar en el fondo del pelotón también los muchachos. Palotini dio la impresión de algún problema de velocidad, cuando fue a poner un cambio el auto no aceleró y mientras tanto testa un fin de semana para el olvido. Problemas con la transmisión en la serie y ahora este inconveniente apenas inicia de la final. Gana de Ambrosi, segundo está a chanzar el puntero de la Copa, tercero está con SHS, que viene, se neutraliza la carrera. Señoras y señores, diferencias a cero a partir de ahora. Claro, pero ya de Ambrosi pasó el examen más importante, que era el momento de la partida. Supo mantenerse adelante muy bien, parecía que perdía el primer lugar, porque después del relanzamiento se era en fila india. O sea, lo más cerca que estuvo hasta aquí, chanzar, de lograr el primer lugar fue cuando por afuera en curva 1 y curva 2, lo fue a buscar a D'Ambrosi. Boulones y herramientas Coiro acompañando a la ACTC. Salió Nimo. Salió el gatito, por lo menos, lo que decíamos. Sí, claro. Sale en este momento y se va a poder meter detrás de todos ellos. A ver qué sucedió. Solo, solo, solo. Ahí lo que vemos, ¿eh? Sí, testa fuera solo. Cuando fue a buscar el piano de la derecha, solo se despista. Y ahí se enterró. Claro. Y ya está. No hay chance de poder sacar esa unidad. Volvá y Námaro, que es el vehículo oficial de rescate del TC Mouras, que ya lo mandaron a buscar a testa en ese lugar, cuando entra Benítez al sector de boxes. Y bastante sucio porque anduvo por la tierra también. Claro, mientras tanto, para tenerlo en cuenta, tenemos nuevo segundo en el campeonato. Con este resultado de Ambrosi, supera la línea de De Bonis. Estaría primero Chansar, 188 y medio. De Ambrosi, 161 puntos. Tres victorias tiene Chansar. Busca la segunda de Ambrosi. Y ahí está Benítez también intentando esplir la cabeza. Ahí está. Ahí está. Miren el campeonato. La Copa Coronación, Copa Río Uruguay Seguros para el TC Pista Mouras. Y los seis primeros ya tienen la victoria. Los seis primeros tienen que pensar solamente en los puntos, no en ir a buscar triunfo. Si viene el triunfo. Bienvenido. Obvio. Pero ya cumplieron con ese requisito fundamental. Es una presión menos. Y no es un dato menor. Para nada. No es un dato menor la presión menos de tener. Cuando lo vemos al local también, a Bandor, que está corriendo, a Ledema en este momento, de marco, los chicos que están cerrando este pelotón. Y todavía están indecisos. Estoy delante yo. No, yo. Si yo estaba delante, te pasé. Y así es la discusión seguramente de ellos. Claro. Tenemos un Ford, un Dodge, un Torino y un Chevrolet. Las cuatro marcas representadas en los cuatro primeros lugares. Chicharra, rodamientos, bulones y herramientas, calidad y servicio al cliente. Lo podés encontrar en www.distribidorachicharra.com.ar. Y este es por el esfuerzo de Jerónimo Gonet. En la mayoría de las carreras con el solitario Torino. Claro. Que ha participado en la categoría. Así es. Ahí está el Pescar que está esperando. Apague la luz, amigo. Apague la luz, por el amor de Dios. Quiero ver acción. Muchas gracias a todos por interactuar con nosotros en las redes sociales, por los llamados, por el Día del Periodista Deportivo, por distintas alternativas de las carreras. Las dudas, como decimos siempre, a veces las dudas son tan puntuales que no tienen que ver con lo que estamos transmitiendo, que por eso serán respondidas en otro momento. Ahora estamos con el TC Pista Maura, penúltima fecha de la temporada. Dígale a usted, Tenaglia, que apague las luces, por favor. Lo que pasa es que hay un sector reglamentado. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar a la penúltima curva, que es donde, si está la orden, luces fuera. Y ahí está, lo dice Tenaglia, y le hacen caso, Tenaglia. Se fueron las luces del Pescar. Eso quiere decir que vamos a tener acción. Hasta eso sabe Urreta Vizcaya. ¿En qué lugar le dicen los comisarios deportivos? Ahora apaga la luz. Y, señores, vamos a tener bandera verde en la última curva. Antes no. Y se empiezan a desesperar cada uno de los protagonistas. Bien pegadito uno detrás de otro. Recta principal de Viedma. En este momento le hace diferencia de Ambrosia. Delante. Que usa la dormilona. Que usa la dormilona. Porque freno, freno, freno. Y acelero, dijo de Ambrosia. ¡Fuego, yo, 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 yo! La dormilona era con el yo-yo. Cuando jugabas al yo-yo, estaba la dormilona que dejabas el yo-yo abajo. Y ahora le hizo la dormilona en el relanzamiento para escaparse. Bueno, lo usé poco, lo usé poco, Tenaglia, yo-yo. Llegué con los justos. Ahí está. Ganando de Ambrosia. Segundo, Chansar. Tercero está con él. Sialchi aparece después. Abasiano es el piloto de Chirrolete que viene por detrás de ellos. Doblan. Un poco abierto en el caso de Montanari también para hacer de las suyas. Ahí era Jaime, perdón. Jaime era el que doblaba un poco abierto en ese sector. Y mientras tanto vemos cómo Chansar trata de no perderle camino a De Ambrosia. Pensemoslo de esta manera. De Ambrosia ya tiene la victoria. Chansar también. Están primero y segundo en el campeonato. Los dos están atesorando este resultado. ¡Oh, sí, Frera! El que hacía un trompo en el fondo del pelotón. Vuelve. ¿Vuelve o no vuelve? Vuelve o no vuelve. Que no se apague. Que no se apague ese vehículo. Para mantenerse en la cinta asfáltica en el fondo. Bloquea Gonette en esta parte. Y se apagó. ¿Sabés quién es el último que manejó ese auto que estuvo muchos años parado? Ese auto lo... Decirlo, por favor. Ah, bueno, ya te lo vi. Sebastián Ciprés. Ajá, claro. En el DC Pista hace 10 años. Uf, hace 10 años. Es el equipo C&L Racing. De Cifré y Gustavo Lozada. Asesora Marcos Laborda. Ingeniero de pista. Alejandro Morjera. Faustino Cifre. Está haciendo su debut en la categoría. El año que viene cambia ese auto. Y va con el que probó Santero. En La Plata y que nunca se estrenó. Ojo, a dar. Hashtag Datotenaglia. Toda la información. Récord principal para Dan Rossi. Récord principal para Chanzar. Para Gonette. Para Cialchi. Para Basiano. Para Ochoa. Para Piñero. Para Jaime. Para Braco. Para Pablo. Y que son los mejores 10 en esta ocasión. Se queda Cialchi. Se queda Cialchi en este momento. Golpe de escena para la competencia. Se queda uno de los protagonistas. Por supuesto. Piloto ganador. Piloto que pelea el campeonato. De lleno. Va a sumar poco. Cialchi estaba cuarto en el certamen. En el momento en que pierde velocidad. Y así es. Y ahí está tratando Palotini de meterse por adentro con Abasiano. Lo va atacando. Lo va estudiando. Le empareja la marcha. Le va a quedar la parte externa. Abasiano va por adentro. El Chevrolet y Gris. Se tira por adentro. Ese Ochoa. La máquina que estábamos viendo. La máquina número 54. Y se le metió Piñero. Claro. Y es la lucha que se está dando por el cuarto lugar. Que pasa a ser lo más atractivo. Porque de Ambrosi lo tiene controlado a Chansar. Este es el propio Congonet. Y Abasiano defiende la cuarta ubicación. Gana de Ambrosi hasta el momento. No se puede separar. No le puede hacer diferencia. Cuando ahí vemos como va para un lado. Para el otro. Jaime para intentar el sobrepaso. Y va buscándolo. Y lo va a buscar. Y va a encontrar la puerta abierta. O no. Va a tocar timbre. Va a tocar la puerta hasta donde pueda. Para intentar avanzar. Las cuatro marcas representadas en los cuatro primeros lugares. Algo que no pasa en la categoría desde mediados de 2016. Así es. Acá está ganando Ford de Ambrosi de Franquito. Que va ganando hasta el momento. Tres vueltas de 14. Van a cerrar la cuarta. Ahí podemos apreciar la diferencia de los grupitos. Los tres primeros que se van escapando. Y después el resto. El cuarto. Que es Abasiano. Ya empieza a estar por delante del resto. Bien. Adiós. Santa Gata. Sialchi le comunicó problemas de caja de velocidades. Por eso fue la deserción de Sialchi. Pasan por la recta principal. Pasan por este sector. Ahí está de Ambrosi. Ahí está la máquina de chanzar. En el segundo lugar. Que se va a empezar a defender de un gonet. Que lo empieza a atacar por todos lados. Cuando es Bandor el que viene con problemas. Claro. Otro de los pilotos que estaba haciendo su debut en la categoría. Estamos hablando de Luciano Bandor. El piloto vietnamense de 21 años. Que arrancó corriendo en enduro. Cuatriciclos. Pasó al cárter y después al turismo regional. Y Ochoa quiere volver a estar por delante de Piñegro. Probuca, pero no encuentra por ahora. El papá Federico Bandor corrió en la Copa Bora. Que acá la dicen Colo. Ahora está canoso. Ahora tenés que descubrir que era el Colo Bandor. Bueno, el Colo ya le quedó. Uy, mirá ese Chil. El parabrisas todo dañado también. Algo se habrá hecho de puesto. No le entraba ningún cambio. Y evidentemente han podido trabajar en ese auto para devolverlo a la pista. Uy, se tocaron. Palotini. Se tocó. Uy, se lo llevaron puesto también. Ojo. Ojo con esta situación, muchachos. Ojo con esta situación. Va a haber auto de seguridad nuevamente. Me imagino yo por estos despistes. Vamos a ver. Ya se neutralizó. Ya está. Ya está neutralizada. Y ahora entra Sialchi a la zona de boxe. Y tenemos varias maniobras bajo investigación. Una carrera que por segunda vez queda neutralizada en apenas cinco vueltas. Así es, la recta principal para los protagonistas de Desmay es el que queda afuera en este momento. Cuando yo te digo que Fierro Mech firmá aceros industriales de calidad. Y vamos a ver si Sialchi, al haber podido ingresar a boxeo ya hace 44 segundos que está allí, si pueden trabajar para volverlo a la pista. Como para tener chance de sumar algunos puntitos más. Con De Bonis. Sí, De Bonis. De Bonis. Y ahí estaba también. ¿Quién era? Maestre. Me daba la impresión. Sale de ahí. Que cae al puesto 12. Suena el teléfono para Saibene, para Calamante, para trabajar en esta maniobra. Seguramente la van a analizar, la van a estar estudiando. Ahí están trabajando, ahí están Marcelo Santagata que es el que está cerrando la puerta, pero están trabajando sin apuro. Como si el problema fuese grande y ahí se baja Jeremia Sialchi. Ahí se está bajando, Sergio. A ver. Todo tuyo, Nico. Jeremia, contame. Bueno, se ve que se rompió la selectora, no me entran los cambios. Sí me bajan, pero bueno, me entran. En la curva 1 me pegó una piedra muy grande en el paraliza y estalló, pero bueno, eso fue cosa de carrera. Sialchi. Bueno, perfecto, Nico. Gracias para tener el testimonio de Sialchi, que es uno de los grandes protagonistas, no solamente de la carrera, sino también del campeonato que se queda fuera a raíz de este inconveniente en la selectora, entonces. Claro, y vamos a ver de qué manera la carrera se rearma. Después de la neutralización de Ambrosi, Chansar y Gonet, lograron distanciarse de Abasiano, que era quien lideraba el segundo pelotón. En el campeonato, Chansar, 188 y medio, de Ambrosi, Nuevo Escolta, 161 y sigue cayendo de Bonis. Se mantiene tercero, pero perdiendo puntos importantes con respecto al líder. Y la decisión de los comisarios deportivos va a ser clave para el campeonato, porque si lo ven culpable, decime, Nico. A ver, le quiero preguntar a Luciano Ventricelli, por De Bonis, que te decía que tenía algún inconveniente en el auto, después de ese toque, ¿cómo lo viste? ¿Qué te dijo? Sí, se tiró en el frenaje de la horquilla ante la recta y, bueno, se tocaron, se cerró y, bueno, quedó con el volante torcido, así que no sabemos si va a poder terminar. Bueno, ahí estaba Ventricelli, hablando del rendimiento de De Bonis. Gracias, enano. Opa, uuuh, patenaglia, uuuh, patenaglia, eh. Ojo con esto. A ver, ¿qué dice? Podés doblar, dobla el auto, anda. Sí, doblar, podés doblar. Quedó con el volante doblado, pero bueno, ya está. Llegamos, llegamos, Lucho, llegamos, llegamos. Bueno, seguí entonces, seguí en pista. Si el auto anda, seguí en pista. Clarito, a seguir en pista, a seguir sumando. En este momento, los ocho primeros de la Copa llegarían con chances matemáticas a la última fecha para pelear por el campeonato. Y de los ocho primeros, hay seis que ya tienen victorias. Deben la victoria, Braco y Piñeiro. Esto considerando que en la última fecha tenemos puntaje y medio. Así es, ahí está el auto de seguridad todavía. ¿Le va a decir que apague las luces en un ratito? En un ratito. ¿Se lo vas a decir? Debería ser después de esta curva. Si no lo hacen es porque vamos a seguir trabajando. A ver, se lo digo yo, a ver si me hace caso en esta vez. Apague las luces. Esperá, esperá. Pero se lo digo yo ahora para ver si me hace caso. Porque a ustedes le hace caso, viste. Una cosa es, pilotos enciendan sus motores. Claro, esa es otra cosa. Y otra cosa es apagar la luz cuando, o sea, vamos a tener otra vuelta más. No, no, vamos a tener, tranquilos, 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 todos ustedes. Los familiares, amigos, seguidores del TC Pista Mouras, de cada uno de los protagonistas que están corriendo en el día de hoy, en el campeonato. Y los nervios, y los nervios. Pero, por supuesto, y tengan en cuenta esto, en la reunión de pilotos, se les avisa a los pilotos, por ejemplo, en el procedimiento de relanzamiento, en qué lugar el vehículo insignia apaga las luces para que no lo sorprenda a nadie. Exacto, tienen que saberlo. Por eso es importante, es obligatorio estar en la reunión, pero es importante escuchar más allá de ir. Y es muy interesante estar en las reuniones de pilotos. O sea, cuando, habitualmente, yo lo que hago es hablar después que termina la reunión con los comisarios deportivos. Porque siempre digo, el reglamento de la carrera se termina de escribir después de la reunión de pilotos. Ni hablar. Saber dónde vale la vuelta, dónde no. E incluso hay dudas de los pilotos. Te acordás, el TC, la clasificación sobre piano, dónde sí, dónde no, se terminó de modificar acá. Eso es lo más habitual, ¿no? Pero después también hay otros tópicos que pueden ser maniobras anteriores. Exacto. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué sucedió? Y las recomendaciones, fundamentalmente en cuanto a seguridad a los experimentados y básicamente también a los pilotos nuevos. Dónde dejar el auto, si venirse a marcha lenta, por ejemplo. ¿Dónde están cerca los bomberos? ¿Dónde están las ambulancias? Bueno, hay un protocolo detrás y se habla muchísimo en la previa. Por eso es la multa para quien no va. Pero está perfecto. Bueno, yo creo que la próxima, cuando lleguemos a mitad de carrera, vamos a tener la chance de que Fefocan le vuelva a decir a ustedes que hay velocidad plena en viernes. Plus Mar, el transporte oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Y reitero, gracias a todos por los saludos, por las consultas, por el Día del Periodista Deportivo. Realmente muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta transmisión. Y todas aquellas dudas y preguntas en algún momento las iremos evacuando una vez que terminemos la transmisión. Porque ahora, ahora estamos focalizados en el TC Pista Maura, penúltima fecha del año. Así es, y muchas respuestas están en la página de la ACTC. Todo lo que sea reglamento, todo lo que sea... Todo lo que sea con el reglamento, www.actc.org.a Así es, resultados, todo lo que usted quiera saber, está en la página súper completa de la ACTC. Te cuento que probaron en la plata. Alex Jacos, el hermano de Andrés, el hermano mayor, el año que viene va a correr en TC Pista Maura. Lucas De Carlos, 16 años, sobrino de Diego De Carlos, con la intención de debutar el año que viene. Jerónimo Núñez, el piloto que actualmente corre en la clase 2 del TN. Estuvo probando un Chevrolet del Dole Race y también vislumbrando lo que puede pasar el próximo año. Todo listo, todo preparado. Ahora sí, eh. Ahora sí, Tenaglia, eh. Veremos de frente. Dígalo, dígalo. Vamos a ver de frente. Dígalo, dígalo. Ahora sí. Luces fuera. Este es el lugar. Ya lo vimos en TC Pista, en Turismo Carretera. Ese es el lugar donde queda la sensación y el lugar para que se aparte el vehículo inseguro. Se va. Se va el auto de seguridad. Se va el Pescar. Acá lo vemos ya de Ambrosi. Que escuchen a Chazar. Concentrado. Concentrado le dicen al segundo. Vamos a ver cuando salen a la recta principal. Otra vez una pequeña diferencia en manos de Ambrosi que empieza con los cambios ascendentes en la recta principal. Segundo, Chancel, tercero. Está la máquina de Goneghe. Aceleración plena en esta parte del circuito de Viedma. Está con siete vueltas de 14 pactadas hasta final del TC Pista. Mouras gana de Ambrosi. Segundo, Chancel, tercero con Ete. En esta parte de la competencia quiere avanzar. Quiere avanzar Benito. Quiere avanzar también la máquina de Piñeiro. Y estemos atentos al cronómetro. Porque llevamos casi 17 minutos de carrera. Quedan 13. Y queda la mitad en carrera en cuanto a vueltas. A ver, una vez así, en lugar de 14, se cumplen 13 vueltas. Vamos a estar atentos también al cronómetro. Ojo, ojo con esta situación. Se empieza a defender a Baciano de Piñeiro. Que también se va defendiendo de Ochoa en esta parte del circuito. Le pegan el piano. Se montan sobre el piano también. Otra vez haciendo una diferencia de Ambrosi con respecto a Chancel, que es el segundo. Que tampoco se desespera mucho porque es el puntero del campeonato. Está cosechando realmente muy bien en esta fecha de Viedma. En esta fecha, que es la penúltima de la temporada, se va a cerrar en San Juan. Dentro de muy poquito, nada más. En este momento, Chancel tiene 27 puntos y medio de ventaja. Con 70 puntos y medio en juego en la última competencia del año. Usan toda la pista, el sobrepino y un poquito más. Veíamos también la máquina de Piera Ligile, Braco, de Morán, de Mechtri. Todos haciendo la suya. Morán el año que viene pasa al TC Mauras con el mismo Ford que está manejando ahora. Ya está. Mirá Morán. Buscando el sumador silencioso. Va y vino. No pudo con Mechtri. Morán sigue en el equipo de Nico Dianda. Con este auto, salta de categoría. Mirá va Nico, le hizo. Para un lado, para el otro. ¿Por dónde te paso? Le hizo Mechtri, que está con el equipo de ya Lombardo. En la principal. Gana de Ambrosi. Segundo a Chancel. Récord de vuelta de de Ambrosi. Le demuestra que tiene el resto al resto de la categoría. 1.35.0. Se escapa un segundo. Dos de Ambrosi en la punta de la competencia. Empezamos a ver lo que vivimos el fin de semana pasado con un de Ambrosi que no utiliza todo el sobrepiano. Eso quiere decir que tiene un restito más todavía. Un chanzar que prácticamente viene tocando el pasto al ojocito de Palma. Y cuidado que de Boni se sigue cayendo en el clasificador. Queda décimo cuarto en este momento. Te dije, Jocito de Palma. Ojo que la próxima fecha se viene con su equipo propio de la Fórmula 3 Metropolitana. Claro, claro. Lo estuvo gestando durante todo un año, Jocito de Palma, para incorporarse a la categoría. Y se va a sumar seguramente. Ahí está trabajando el piloto de Recife. Y acá lo vemos a Jaime también. La máquina número 188 que está en la séptima colocación en este momento de la carrera. Gana de Ambrosi el segundo chanzar. Ahí vemos todo el clasificador en pantalla. Ocho, vuelta de catorce. Se va terminando Sergio cuando Braco se le tira por adentro. Auto rojo, dice la pampa. Lo maneja Peralici. Jaime afuera. Trompo, trompo. Perdón, Sergio. Perdón, Sergio. Pero se tocó con Pancho Braco. Y fue afuera nomás a Pasto. Al pastorear la máquina de Jaime. Complicado, Braco. Porque realmente quedó toda torcida la trompa. Piñero lo supera Baciano en este lugar. Estira el frenaje Gonete. También Peralici se empieza a defender. Bueno, se puso picante la carrera en este momento. 112 años. Suman entre Braco y Jaime. Somalo. Tienen experiencia. Somalo. Y fíjense lo que sucede. Se pone de costado el auto de Jaime. Braco es como el que lo lleva. Ahí ya está perdido el auto. Braco no tiene lugar. No encuentra la forma de poder evitarlo. Y quienes van por afuera sí ganan posiciones. Así es. No le gustaba el cartel de donde estaba, me parece. Lo llevó puesto. Ahí está. Lo sacó. Ahí lo vemos a Morán también. Con la información de Tenaglia que nos decía recién. El auto que va a utilizar. Benítez que viene con el auto todo no herido porque puede mantenerse en el ritmo. Pero sí sucio por toda la tierra que tuvo que pasar en la primera vuelta. Mientras tanto de Ambrosi sacó la diferencia justa y necesaria. Sacó un segundo de ventaja sobre Chansar. Ya no tiene que preocuparse por los radios de curva porque no está Chansar a distancia de lograr una superación. Así que ese récord de vuelta en el giro 8 fue clave para esta parte final del desarrollo de la carrera. Va Benítez. Va intentando con Serna que le queda la parte interna de la próxima variante. De la próxima curva que se le hace a la derecha. Se quiere meter de Bonis también. Tira el frenaje en esa parte. Benítez por el medio de los dos. Ahí intenta ser. Puesto 9, puesto 10 y puesto 11. Benítez, Serna y de Bonis luchando por la posición. Va Benítez. Va Benítez por adentro. Va Benítez, 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 Benítez. Benítez está por adentro. Se quiere meter también. Quiere aprovechar la puerta abierta de Bonis que se le va tirando por adentro. Lo van superando los dos a Serna que quedó mal acomodado en esta parte de la carrera. Un 2 por 1. A él le hicieron en esta ocasión. Cuando Panchito Braco también se va a querer sumar a la lucha. Mientras tanto, cumple la vuelta con el 10 de la carrera. Sin novedad en el frente. De Ambrosi, Chanzar, Gonetti y Piñeiro. Los cuatro mejores. Así es. De Bonis lo va atacando Benítez. Vamos a ver si le pueden mostrar el auto. Este es Metric. Ahí está la máquina de Ambrosi. De Chanzar, de Gonetti. Fijate cómo se viene Piñeiro también. Qué pasó con Abasiano, que se está retrasando considerablemente. No cumplió la vuelta 10, Franco Abasiano. Se agarra la cabeza a Visega y también Flechero. Seguramente en la zona de boxes por el trabajo de Abasiano. En su Chevrolet que está en marcha lenta en la principal. Esto es lo que le mostrábamos. Recién ahora cumple la vuelta. Marcha muy lenta. Es muy probable que saque el auto por alguno de los circuitos de categorías zonales que tiene esta pista. Fíjense, todo está dependiendo de lo que pueda ser De Bonis. Porque tanto Chanzar, de Ambrosi y Gonetti ya tienen puestos. Están en los primeros lugares, en los primeros tres lugares. Y es De Bonis el que tiene que tratar de no perder posiciones. Necesita, necesita mantenerse. Necesita sumar fuerte para el campeonato. Este es De Ambrosi. El que va ganando la competencia en el TC Pista Mouras. Que se va llevando la penúltima final de la temporada. Chanzar es el Lodge que lo sigue de cerca. Quedan tres vueltas y media o siete minutos y medio de carrera. Bueno, bueno. Pónganse de pie. Un final que se viene. Ojo con Piñeiro también que empieza a descontar. Ojo con Ochoa. No vas a hacer cosas que se le venga sobre el final. Fíjate, Pierelević, cómo viene defendiéndose el hombre de la pampa también. Empieza a defenderse. Maniobras defensivas para ese vehículo totalmente rojo. Claro, están girando ahora en tiempos similares. Pero Piñeiro y Ochoa. Escucha. Piñeiro y Ochoa de a poquito ya están entrando en la misma cámara, en la misma posición. Se defiende Piera Ligin. Exacto, porque Mechtry es el que va intentando la máquina número 129 del equipo de Mauro Yalombardo. Lo va atacando. Pisa abajo. Levanta en la tierra. Y Piera Ligin que no le alcanza la pista realmente para mantenerse en esa colocación. Pero el hombre de Chorolet va a intentar mantenerse. Cuando escuchamos a De Ambrosi. Va a faltar tres vueltas Franco. Vamos viejo, dale. Vení muy bien. Vamos viejo hermano, le dicen. Y ahí está el pibe. El pibe que quiere llevarse la victoria. Con el auto número 177. Buen trabajo de Luca De Marco haciendo sus primeras armas en la categoría en el equipo Benavides Racing. Está con un cambio de auto porque debido a que Lautaro Lanzi no puede ser de la partida porque tuvo una operación por una lesión en los ligamentos. Cambió de vehículos, sigue con un Chevrolet del equipo Mac Benavides Racing. No lo veo cómodo a Pedialici. De todas maneras sabe defenderse. De todas maneras sabe Dino cómo mantener esa colocación. Se le viene Gonnett sobre el final también a un Chansar que se va a tener que defender. Chansar lo soltó a De Ambrosi. Ahí está Sofía Percara y acá está la familia Chansar y el Zaptín porque lo suelta y cuidado con esto. Vagonet por adentro, estiró el frenaje por adentro. Se pasa un poquitito, le va a hacer la tijera en este momento. Chansar para volver al segundo lugar. No le salió, no le salió, no tenía filo. No tenía filo la tijera para instalar en la segunda colocación. Chansar pierde el segundo lugar y pierde puntos importantes por la Copa. Ya no pasó a ser estrategia sino evidentemente con algún inconveniente en el ritmo. Y fíjate incluso en el momento de frenar. Frena en diagonal Gonnett. Parece que se pasa, estira el ancla y vuelve. Y Chansar no puede recuperar la ubicación. Cuando veíamos a Cern abandonando la competencia, metiéndose en la zona de boxeo. Simestri es el que avanza en el clasificador. Y viene Morán. Y viene Morán, y viene Benítez. Y viene, viene la máquina de uno que pelea por la Copa. Uno que se viene y se las trae cuando Lucho Ventricelli debe estar rezando y mirando para arriba. Claro, y vemos a ver qué pasa con Chansar. Ojo porque se le vino Piñeiro. Cuidado porque perdió terreno con Gonnett. Realmente, realmente tener en cuenta esto. Porque puede ser un golpe importante para el campeonato. Va Piñeiro, va. Chansar ahora 24 puntos y medio de ventaja sobre de Ambrosi. Se le vino Piñeiro, se le vino Ochoa también sobre el final de la competencia. Vamos a entrar en la última vuelta. Última vuelta será en la próxima. Y van a ser 14 vueltas porque el cronómetro dice que faltan todavía 4 minutos. Mientras tanto, vemos lo que sucedió. Uy, en plena recta principal. En plena recta principal. Mal, Piñeiro se va afuera. Con Meistre. Un toquecito. Y menos mal que lo para antes de la curva 1. A ver qué pasa en el momento de la frenada. Va Piñeiro, le mostró el auto por adentro. Pero sabe que en ese sector no podía tirar el ancla. Vamos a ver si puede hacerlo en la curva número 1. Va a seguir bien pegado a la recta principal. Detrás de Chansar, detrás del puntero de la Copa. Cuando le muestran el cartel. Última vuelta. Último giro de competencia para De Ambroso y Faragonek. Para Chansar, para Piñeiro. Y Pialicchi dice esto. Pialicchi está perdiendo la carrera. Bien. Están peleando la posición. El primero y el séptimo del campeonato. Piñeiro fuera. Afuera Piñeiro. Lo va a pasar Ochoa. Lo pasa, lo pasa. Lo supera en este momento. Se engoló. Si no, Piñeiro. Se cae la cinta fáltica. Y vio la posibilidad de Chansar. Intentó y le salió mal. Claro, era el momento que trataba. Pero claro, se le desacomoda cuando pega. El pianazo. Piñeiro puede mantener el auto en la competencia. Y ahora es justamente Ochoa el que va a sobre Chansar. Última parte del circuito. Estamos en la última mitad de esta vuelta de Viedma. Para que De Ambroso se encuentre con la bandera a cuadros. Para que se lleve la victoria. Pero claro, tiene que hacer bien esta parte del escenario. De Río Negro. Pero Gonete. Chansar suma en el podio hasta ahora. Porque va Ochoa por todo. Va por la heroica sobre el final. No va a hacer cosas que tire el ángel en la última curva. En el día del matafuego de Ambrosi pudo ganar la serie más veloz. En el día que el matafuego casi la arruina el fin de semana. De Ambrosi está buscando su segundo triunfo en la categoría. Va al 88. Va De Ambrosi por la victoria. Último frenaje violento. Primero hay que saber sufrir, dice el tango. Vaya que se sufrió en la serie de Ambrosi. Se cae Chansar sobre el final. Falla, falla. Se cae. Falla, me dice Enrico. Y está complicado. Va a ganar De Ambrosi. En la recta principal lo espera la bandera a cuadros que empieza a flamear. También lo quiere superar Piñeiro. Va a ganar Franco De Ambrosi. Va a ganarlo. Gano De Ambrosi. Como llega Chansar. Gonete en ese segundo. Ochoa tercero. Cuarto. Piñeiro. Quinto. Chansar. En un golpe de escena. No solo de la carrera. Sino del campeonato Tenaglia. Cambió todo. Gana De Ambrosi. El nuevo segundo en la copa. Y para Chansar, menos mal que terminó la carrera. De segundo a quinto en las últimas dos vueltas. Para un problema de motor te diría que el resultado es bárbaro. Porque perdió apenas tres lugares. Chansar que se mantiene como líder del campeonato. Escuchá. ¿Qué pasa? Dale igual, dale igual. Esto es lo que le decía. Hasta romper era. Esto es lo que le decían. Dale igual, Gardelito Fernández. Que le decía, dale, vamos. Y en el campeonato, ahora 20 puntos y medio. Entre Chansar primero y De Ambrosi Escolta. Y otra vez, uno Ochoa en el podio de Viedma. Otra vez. Ya los hijos. Ganador en Copa Bora uno. Podio en Pista Moura el otro. De Ambrosi. Muy bien, muy bien, cabezón. Muy buena final. Chansar quedó quinto. Así que le pudimos descontar bastante. Muy bien corrido. Bien, Guille. Bien. Un autazo, boludo. En ningún momento lo exigí. Oh, bueno. 11 al 20. De Marco, el debutante Faustino Cifre. Jaime, Piera Ligia, Baciano, Serna. El otro debutante, Bandor, que debió abandonar. Ya con vueltas perdidas. Lo mismo que Palotini, que Cialchic. Problema de caja. Que Facundo Ledesma. Pacelgatito Nebo y Renzo Testa, que fueron los primeros que abandonaron en esta competencia. Me voy a sector de boxes con Nico. Rápido, Ramiro Galarza. Bueno, se pudo terminar la carrera dentro de todo. La falla sobre el final, que lo sorprendió. ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, la verdad que cortamos muchos clavos porque la última vuelta empezó a decir que fallaba, que fallaba y bueno, por suerte vimos la bandera. Sumamos, nos descontaron algunos puntos, pero seguimos bien. Hizo una gran carrera Gaspar. Todo el fin de semana haciendo la pole, ganando la serie. Bueno, no es lástima esto, pero estamos bien. La suerte estuvo con nosotros, así que bueno, muy contento. Ramiro Galarza. Ahí estaba. Y cuidado que en el campeonato también se prenden Gonet y Ochoa. Gonet y Ochoa con este podio también están allí, expectantes para la última fecha del año. Cuando vemos cómo llega Franco de Ambrose y te cuento, y le cuento a toda la gente, que Lubri Filme resuelve las problemáticas que ocasiona la famosa babasa en todo tipo de combustibles. Lubri Filme es parte de la familia del TC. Seguilos en sus redes sociales, arroba Lubri Filme Group. Lo que complica la babasa y lo sucia que es. Ahí tenemos. Toda la familia. Ahí está. Y Ambrose que llega, que se saluda con la familia. Recuerden, se le abrió el matafuegos antes de largar la serie. Pudo sobrellevar eso. No veía nada. Trató de, todo lo que pasaba a su derecha se le complicaba. Y no solamente que sobrellevó esa alternativa, sino que clava el récord de vuelta, ganó la serie más rápida, y eso le valió poder ganar esta carrera de principio a fin, manejando el ritmo. Con aquel récord de vuelta que les mencioné, la vuelta 8, después del último relanzamiento, fue la manera de decirle a todos, este es el auto que tengo. Realmente. Y ni hablar con lo que dijo después por radio, ¿no? No lo exigí. Menos mal. Menos mal. Cuando vemos la bajada de bandera cuadros, y la llegada de un de Ambrosi, que se lleva la victoria en Viedma, y se lleva todos los puntos importantes. Victoria número 72, para la marca Foren, el historial de la categoría, contra 55 de Chevrolet, 47 de Dodge, y 12 que tiene Torino. Las cuatro marcas ganaron este año. Así es. Ahí está el joven piloto, que viene de la Rotax, que viene del karting, haciendo sus primeras armas desde muy chiquito. Después se alejó del mundo del automovilismo, y ahora vuelve con todo. 15, 15, ya están en la Copa Coronación. Los tres de último minuto ya están clasificados. Chansar de Ambrosi, separados por 20 puntos y medio, con De Bonis tratando de recortar esa desventaja. Me voy con vos, Nano. ¿Estás con los protagonistas? Sí, no para de recibir abrazos, Joaquín Ochoa. Bueno, porque vino toda la familia, porque vinieron todos los amigos de Viedma, porque la ciudad estaba mirándote, y así le respondés con un gran podio. Increíble fin de semana, imagino, para vos. Hola, Nano. Hola a toda la gente. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, porque pudimos sacar adelante una buena final. No pudimos sumar en la serie. Tuvimos un toque que nos perjudicó, y bueno, quedamos un poco atrás. Así que tratamos de hacerlo mejor. El auto era muy rápido. Me venía encantando que tenía récord de vuelta en casi todas. Así que se ve que hicimos un buen trabajo junto al equipo. Y bueno, agradecer a toda la gente alrededor del circuito que vino, a todos los que están apoyando acá. Y bueno, ojalá podamos tener chance para San Juan. Bueno, ahí estaba, se subió al podio en su ciudad, en Viedma, Joaquín Ochoa, y por eso la felicidad. Jero Bonet, el hombre del equipo de Trota. Y otra vez con el Torino, ese Torino que sigue dando que hablar, y vos también, Jero, para seguir peleando el campeonato y ya poner la cabeza en San Juan. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, contento, contento, la verdad que agradecido a todo el equipo. El auto que me trajeron fue impresionante. Hicimos unos cambios para la final que la verdad que sirvieron muy bien. Tuvimos una linda maniobra, así que nada, muy contento con ellos. Y bueno, agradecido a todo el equipo. ¿Lo viste a chanzar? Dijiste acá voy por todo y te tiraste por adentro, acá en la última. Sí, sí, es un frenaje muy fuerte. Así que es muy exigido, vamos al límite. No inicié la maniobra al principio, sino ya después frenando. Así que bueno, agradecido porque la verdad que me lo permitió el auto. Me lo permitió el auto, tuvo una maniobra muy buena, así que contento con eso. Gran maniobra, creo yo, la de la carrera, la de Jerónimo Bonet, a Gaspar Chanzar. Y por acá viene el ganador, que muchas maniobras no tuvo que hacer. Y esta es la mejor manera de correr, pero bueno, también hay que estar adelante. Y así lo hiciste, con aplomo, con contundencia, y sabiendo que se define todo en San Juan, felicitaciones, Franco, una nueva victoria. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, un gran ritmo del auto. No lo exigí en ningún momento. No, estoy muy contento, no tengo palabras, la verdad. Tenía fe, hablando en la semana con mi amigo Sergio Pendas, le dije voy a ganar y te voy a mandar un saludo. Y después déjame mandarle otro muy importante a mi prima, que hoy estaría cumpliendo años mi tío Manolo, así que va para él. Ahí está, ¿estás feliz? Te amo, sí. Bueno, entonces el ganador se llama Franco de Ambrosi. Así es, ahí estaba la emoción también, para él y para toda su familia. ¿Viendo el campeonato? Sí. Nueve pilotos con chances matemáticas. Ahora, chances reales. Decime las reales. Y te diría los seis primeros, porque ya tienen la victoria. Chanzar, de Ambrosi, de Bonis, Gonet, Ochoa y Cialchi. Separados por 45 puntos. Dos, los seis primeros del campeonato con 70 y medio en juego. Todo va a depender de la cantidad de participantes, porque recuerden que suman puntos todos los que largan. En este caso, por ejemplo, Testa, que fue el primero que abandonó, quedó en el puesto número 22, y el puesto número 22 asigna 13 puntos. Entonces, en la final, en esta carrera, no es que vos decís, no, gano y descuento 40, no, no. El último suma 13. Exacto. Entonces, la diferencia entre el primero y el último, en esta carrera, fue de 27. Es lo mismo cuando dicen, es puntaje doble, y se habla del primero. El puntaje doble tiene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. A ver, momento de festejar, muchachos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El afónico. Y si pasa que ganito tanto. A ver este, a ver este. Con este. ¿Tirá algo o no? ¡Vamos! Para todos mis amigos Mar del Plata. ¡Vamos! Para la banda, para los pibes, para el grupo de WhatsApp, seguramente. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, el uno! ¡Vamos! Y el desahogo de De Ambrosi, que se sube al escalón más alto del podio de Viedma, ganador del TC Pista Mouras. Festeja Ochoa con toda su gente. Y claro, ¿cómo no van a festejar? ¿Cómo no van a festejar? Con todo el esfuerzo, con todo el trabajo. Todavía falta que corra el padre en TC Pica. Claro. El tercero de los Ochoa, en tres categorías distintas. Vos imaginate, un Ochoa que viaja todo el tiempo, se va a la plata. La mayoría de las carreras, la única que tiene en su casa, y hace podio. ¡Qué paso! Tremendo, realmente tremendo ahí. El beso a la copa, y Franco De Ambrosi, para toda su gente, se golpea el pecho. Y claro está, ¡gran trabajo, Franco De Ambrosi! Ganador del TC Pista Mouras. Hacemos una pausa. Y ya volvemos con más. Se viene el TC Mouras. Se viene, TC Pica.